Inicia el periodo de inscripciones de candidatos para los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que aspiran a la Alcaldía de Urrao después de haberse dado la nulidad de la alcaldesa. A partir del día siguiente de la convocatoria podrán contemplar el derecho que se otorga a participar, es decir, desde el sábado 5 de febrero hasta el día 19. Posteriormente vendrá el periodo de modificaciones y publicación oficial de los que cumplen los requisitos de ley. En 40 días posteriores se estarán llevando a cabo las elecciones, es decir, el domingo 3 de abril. Diez días calendario antes de las votaciones se dará a conocer la lista oficial de jurados.